Numerosos estudios han demostrado que lo que comes influye en tu estado de ánimo, en cómo te sientes y en tus niveles de felicidad. En este vídeo te cuento qué alimentos puedes comer para aumentar el ánimo y encontrarte más feliz. Alimentos que aumentan el ánimo y producen felicidad. Salmón. El salmón es un superalimento que ayuda a levantar el ánimo y a tener una buena salud cerebral debido a que rico en vitamina D, vitamina B12 y ácidos grasos omega 3, tres nutrientes esenciales para sentirte más feliz. Consumir una cantidad adecuada de vitamina B12 es esencial para no sentirte triste y deprimida y para mantenerte mentalmente saludable. Los bajos niveles de vitamina B12 pueden hacer que te sientas cansada y están asociados con la depresión. Estudios observacionales han encontrado que hasta el 30% de los pacientes hospitalizados por depresión son deficientes en vitamina B12. Un estudio transversal en el que participaron 700 mujeres físicamente discapacitadas encontró que las mujeres deficientes de vitamina B12 eran dos veces más propensas a estar severamente deprimidas que las mujeres sin deficiencia. Otro estudio en el que participaron 3.884 personas con síntomas depresivos encontró que las personas que tenían una deficiencia de vitamina B12 eran un 70% más propensas a padecer depresión que aquellas que tenían niveles normales de vitamina B12. Los bajos niveles de vitamina D están asociados con depresión. Varios estudios muestran una asociación entre niveles bajos de vitamina D y mayores incidencias de trastornos del ánimo como el síndrome premenstrual, el trastorno afectivo estacional y el trastorno depresivo mayor. Los ácidos grasos omega 3 pueden mejorar el estado de ánimo y ser de ayuda en los trastornos depresivos. Dos meta-análisis determinaron que los ácidos grasos omega 3 son efectivos para mejorar los síntomas de la depresión. Varios estudios muestran una correlación entre el consumo de pescado azul con altos niveles de ácidos grasos omega 3 como el salmón y un menor riesgo de depresión. Frutas y verduras. El consumo habitual de frutas y verduras promueve el bienestar, mejora el estado de ánimo y aumenta la felicidad. Un estudio en el que participaron 281 adultos jóvenes evaluó la asociación entre el estado de ánimo y el comportamiento alimentario y encontró que el consumo de frutas y verduras les hacía sentirse más tranquilos, más felices y con mayor energía. Otro estudio en el que participaron 80.000 personas encontró que las personas que consumían entre 7 u 8 porciones diarias de frutas y verduras presentaban una mayor satisfacción con la vida y más felicidad. Chocolate negro o cacao. Los polifenoles presentes en el chocolate negro y en el cacao mejoran el estado de ánimo y pueden hacerte sentir mejor. Un estudio alatorizado de doble ciego en el que participaron 72 personas encontró que las personas que consumían cacao con las mayores cantidades de polifenoles presentaban un mejor estado de ánimo, una mayor calma y niveles más altos de satisfacción al cabo de 30 días. Para levantar tu estado de ánimo consume cacao lo más puro posible o chocolate negro con el mayor porcentaje de cacao puro ya que son los que tienen mayores concentraciones de polifenoles y por lo tanto mayores efectos sobre el estado de ánimo. Procura además que no lleve azúcar añadido ya que los azúcares añadidos dañan tu salud. Frutos secos. El consumo de frutos secos aumenta los niveles de serotonina lo que hace que te sientas más feliz y con un mejor estado de ánimo. La serotonina es un neurotransmisor responsable de mantener en equilibrio el estado de ánimo, por eso un déficit de serotonina se relaciona con estados de ánimo más bajos y con depresión. Así que ya sabes, si quieres sentirte más feliz, más animada y con más energía come estos alimentos. Si quieres profundizar en el tema puedes encontrar más recursos junto con las referencias científicas en el artículo relacionado con este vídeo en mi blog. Si quieres aprender a comer sano para mejorar tu salud y tener un peso saludable puedes hacer el curso gratuito Empezar a comer sano es fácil. Y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos suscríbete a mi canal por una vida de equilibrio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.